Gran Cruzada Evangelística, el fin viene del 9 al 16 de abril en New Jersey. Iglesia Cristo te llama, pastora Gloribel Navarrete. Del 17 al 23 de abril en Nueva York. Iglesia Cristo te llama con los pastores Sandoval. 29, 28, 29, 30 de abril en Gestén. Siempre en Nueva York con la bendición del Evangelio de Jesús. Ahí estaremos en una cruzada gloriosa. Del 4 al 7 de mayo estoy en Maryland con el pastor Edwin López. Que Dios te bendiga, Dios te ayude. Del 9 al 17 de julio, L, julio, estoy en Sur Carolina. Del 20 de julio al 6 de agosto estoy en Houston, Texas. En junio estoy 24, 25, 26 en Los Ángeles, California. El 29 y el 30 de septiembre y el 1 de octubre estoy en Pandel, California. Cristo te recibo hoy como el salvador personal de mi alma. Perdona todos mis pecados hoy. Anota mi nombre en el libro de la vida. Escribe tu minuto de oración al 503-7424-74. Oiga qué lindo. 74-94-9299. Escribe ahí tu minuto de oración por las 100.000 horas de oración que estamos haciendo. Nuestra iglesia central se encuentra en Calle de Oro, el kilómetro de Iropango, San Salvador, con culto día y noche. 12 de la noche, 2 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana. 12 del mediodía, 2 de la tarde, 4 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche, 10 de la noche. Todos los días con los pastores Guillermo García, Juan Montoya, Francisco Díaz, Carlos Torres, Gamaliel Carpio, Manuel Canales, Efraín Sánchez, Tomás García y así muchos hombres de Dios más. El pastor Paulino, el pastor Ricardo Velázquez, así todos, todos los hermanos en Cristo. Y estamos esperándote para que vengas al culto del Señor. Que Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios te guarde. Jesús, te recibo hoy como el salvador personal de mi alma. Perdona todos mis pecados, soy y anota mi nombre en el libro tuyo. Gracias Jesús, amén y amén. No olvides que Cristo viene pronto. Jesús es Dios, quiere ayudarte.